Viña del Mar, Catalina Alboa, vamos contigo. Hola, buenas noches, Andrés, Andrea. Nosotros nos encontramos en pleno centro de Viña del Mar, porque la fiesta se está viviendo justamente acá en Plaza Sucre. Cientos de venezolanos han llegado hasta acá para celebrar y también para hacer este acompañamiento. Lo podemos mostrar en cámara de Constanza Leiton cómo están apoyando la causa. Ellos han llegado desde la tarde a celebrar y también para realizar un apoyo desde lo lejos, porque ellos han estado residiendo acá en la comuna de la Ciudad Jardín, pero aún así ellos tienen el corazón con Venezuela. Han llegado, están celebrando, muchos de ellos con sus banderas, también inclusive han llegado con pancartas, todo para apoyar a sus compatriotas en estas elecciones. Es un momento inédito, ellos están nerviosos también por lo que vaya a pasar en esta elección. Están expectantes, muchos atentos también al celular, principalmente conectándose con sus familiares desde lo lejos. Han hecho videollamadas, han mostrado cómo se está viviendo el ambiente, un ambiente cálido a pesar del frío que se vive acá en el sector de Viña del Mar. De hecho, nos vamos a acercar acá a conversar con algunas de las personas. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo viven ustedes el momento ahora? Pues estamos con mucha expectativa, con muchísima emoción y bueno, esperando que hoy Venezuela sea libre después de 25 años de tiranía, de muerte y de inmigración. Es una expectación también que ustedes viven, se han conectado con sus familiares también desde Venezuela. ¿Han hablado con ellos? Sí, pues, o sea que también se dicen muchas cosas, pero hay que esperar los resultados. Y bueno, para nosotros ya ganamos. Muchísimas gracias. Es lo que se vive principalmente, lo que es la expectación, tanto en lo que se vaya a vivir en estas elecciones. Ellos están esperanzados, que es lo principal que nos dicen. Nosotros ahora nos despedimos con esta imagen desde la Plaza Sucre en Viña del Mar, quienes han llegado también varios venezolanos a acompañar estas elecciones que se están viviendo en la confedad en el país. Catalina Balboa justamente mostrándonos esta cara de la esperanza venezolana que está en distintas ciudades.